Las multinacionales General Motors, United Airlines y Pirelli se sumaron este fin de semana al sinnúmero de empresas que se marchan de Venezuela ante la falta de condiciones para realizar sus negocios y frente a un desplome generalizado de la economía y las reglas que el gobierno quiere imponer. La otrora nación más rica de Sudamérica se ha vuelto hostil a la inversión extranjera, destacó un reporte del diario español El País, fechado en Caracas, la capital de Venezuela. Sin desligar la situación de la actual crisis política y económica que vive el país que gobierna Nicolás Maduro, el reporte puntualizó que cada firma sale por distintos motivos como problemas legales, desabastecimiento de materias primas o inseguridad. La versión apuntó que la salida de las compañías ocurrió entre el viernes y el sábado pasados, con lo que el número de desempleados creció en varios miles de trabajadores. Tan solo General Motors despedirá a 2.678 personas. La situación afecta a las 79 sucursales de la marca en el país, así como a sus proveedores que, según la información, representan más de 55% de la industria nacional de autopartes. Notimex Notimex